Muy buenos días, ya estamos a jueves y vamos casi despidiéndonos de esta preciosa epístola de Pablo a Filemón. Muy cortita, pero muy llena de contenido y con un tema tan amplio, tan amplio, que estas dos semanas no nos han alcanzado para detenernos como nos hubiera gustado, porque precisamente toca el tema del perdón. Ayer estuvimos viendo algunas de las consecuencias de la falta de perdón, los argumentos que a veces esgrimimos para negarnos a perdonar. El apóstol Pablo se despide de Filemón diciéndole en el verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Y luego agrega prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En la guía devocional de hoy tenéis un interesante comentario en el tercer párrafo bajo la pregunta ¿Cómo es nuestra obediencia al Señor? Y allí vemos algunos ejemplos de cómo el éxito en nuestra vida está condicionado a la obediencia, según se lo dijo Dios a Josué. A Saúl se le explicó que era obedecer mejor incluso que la adoración, porque si adoras pero no obedeces, en realidad no hay verdadera adoración. A Pedro, Pedro y Juan se lo dijeron a los sumos sacerdotes. Pablo se lo explica a los romanos como el mejor testimonio ante los demás. Y el propio Señor Jesucristo que nos dijo que no hay mayor demostración de amor a Dios que la obediencia. Así que podéis deteneros un rato en esto, comentarlo, orar sobre ello, que estoy seguro va a ser de muchísima bendición. Sin embargo, yo quiero hoy conversar con vosotros acerca de qué debo hacer para no cosechar los resultados dañinos de la falta del perdón. Porque realmente, como hemos visto, las consecuencias del perdón, de la falta de perdón, son verdaderamente trágicas en la vida cristiana, en nuestra relación con los demás e incluso con nosotros mismos. Así que hay que pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, de pedirle que sensibilice nuestro corazón para tener la capacidad de perdonar. La falta de perdón puede convertirse en una barrera emocional que puede dañar todas las áreas de nuestra vida. Hay algo sobre lo que sí nosotros tenemos control y eso es sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice, escribiendo Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10 y versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un versículo extraordinario. Tú y yo podemos cautivar, podemos someter los pensamientos de nuestra mente y para eso nos ayuda el Espíritu Santo. No vamos a detenernos hoy en esto, pero hay un espíritu de la mente que tiene que renovarse, despojarse de las viejas vestiduras, dice Pablo a los Efesios, y revestirnos de ese nuevo ropaje espiritual que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo es que la necesidad de que se haga justicia contribuye a la falta de perdón? Porque una de las cosas que nos frena a perdonar es la sensación de no se va a hacer justicia. Si yo perdono, no hay justicia. Nos sentimos llenos de ira ante la injusticia, especialmente el adolescente, el joven, con los ideales de la vida, tienen que luchar con estas situaciones. Creo que todos hemos experimentado la ruptura de alguna relación en nuestra juventud y fue una crisis que casi no podemos olvidar. Es probable que hayas perdido amigos si no los hayas vuelto a recuperar. O es probable, como pasó en mi caso, que la falta de perdón me distanció de mi mejor amigo, pero luego por el Espíritu de Dios y la mediación de un hermano que nos ayudó, recuperamos esa relación que se sanó completamente y hasta el día de hoy permanece como una maravillosa bendición. Claro, nos sentimos llenos de ira ante la injusticia. La demanda de justicia es común a todo ser humano, excepto al culpable, claro, que no quiere que se haga justicia. El clamor del malhechor no es por justicia, debería ser por misericordia, como el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El problema es cuando a veces el que ha cometido la injusticia no manifiesta ese espíritu de súplica ni de arrepentimiento y entonces, claro, más nos cuesta a nosotros perdonar. Ahora, ¿por qué la necesidad de que se haga justicia es tan fuerte y natural y por qué el perdón es tan difícil? Y va contra la naturaleza humana, va contra el sentir lógico de nuestro corazón. Bueno, porque Dios, en primer lugar, ha implantado en el corazón de cada ser humano un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Por tanto, sentimos la necesidad imperiosa de que se haga justicia cuando alguien nos ha dañado. Esto dice Pablo a los romanos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, incluso aún en los corazones de los paganos. Con base en la ley, en realidad el perdón parece inapropiado, parece antinatural. Si vamos a deuteronomio, dice Dios en la ley, no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 19, 21. Así que claro, esto es una razón para que nos cueste realmente perdonar. Pero por otro lado, ya que Dios es un Dios de justicia, alguien tiene que pagar. Y ese alguien que paga es Jesús. Su muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios, de la misma manera en que Dios tuvo que satisfacer su justicia con la muerte de Cristo en la cruz. ¿No deberíamos esperar nosotros que se hiciera justicia antes de otorgar misericordia y perdón? La verdad es que, aunque todos deberíamos enfrentar la justicia de Dios, Jesús se hizo pecado por nuestras malas obras. Los gobiernos tienen que impartir justicia, pero los individuos, las personas, debemos extender misericordia. Así que hay situaciones, incluso de asesinatos, donde esperamos que la justicia ejecute el juicio justo sobre el asesino. Pero la persona quebrantada y dolida va a encontrar en el perdón la salida al dolor y a la herida terrible que el asesinato de un ser querido puede haber ocasionado. Tenemos que dejar la justicia individual en las manos de Dios. Por eso dice, sed pues misericordiosos como vuestro padre es misericordioso. Ahora bien, cuando hay una falta de perdón, se desarrolla una fortaleza espiritual. Es decir, si el enemigo gana una batalla en la guerra, eso significa que ha ganado territorio. El enemigo ha tomado parte del territorio en nuestra vida y con esa ventaja ahora él tiene una base segura para seguir avanzando. Por eso Pablo a los especios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Cuando el diablo pone un pie en nuestra vida, luego pondrá los dos y va a tener un metro, diez metros y luego diez kilómetros y va a seguir avanzando. Si nos han lastimado y como resultado hemos albergado ira en el corazón, debemos darnos cuenta de que este enojo no resuelto puede ser una victoria del enemigo. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Entonces el enemigo levanta una fortaleza espiritual como las murallas de Jericó. Y entonces, ¿cómo la establece? Cuando resuelvo no perdonar al ofensor. Albergo enojo no resuelto. El enojo no resuelto le permite a Satanás levantar una muralla en nuestra mente y esa barrera es un lugar fortificado. Desde ese lugar nos lanza dardos de fuego del maligno, dice Efesios 6, 16. Y esos dardos de fuego son acusaciones, falta de perdón, que continúan ardiendo nuestro corazón y nos tienen mentalmente cautivos para hacer la voluntad del enemigo. Recuerdo la ofensa una y otra vez, la comparto, la cuento, la recuerdo, la guardo en un rincón de mi corazón. Y así nos tiene mentalmente cautivos para vivir bajo la voluntad del enemigo. Por eso Colosenses dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Somos de esta manera consumidos en una batalla espiritual. Y para poder ganar la guerra es necesario reconocer que la batalla por la libertad se lleva a cabo en la mente. Y debo llevar cautivo todo pensamiento de falta de perdón y entregar toda esa ira que no se ha resuelto a los pies del Señor. Por eso, por eso en esta mañana mi oración escrita va a ser una oración en relación a la guerra espiritual que puede ayudarnos a confrontar con honestidad la ira, a entregársela a Dios y quedar libre de esos hábitos dañinos que han tenido esclavizada tu vida, tu mente, tu corazón y tus sentimientos. Y yo espero que a través de esta oración encuentres libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios para que Dios te pueda bendecir, te pueda dar el gozo de la comunión con Él, la paz interior y la libertad que vienen del Espíritu Santo. Por eso, mi oración escrita esta mañana es amado Padre Celestial. No quiero experimentar la derrota en mi vida. Gracias porque Jesús vive en mí y es más grande que Satanás que vive en el mundo. Sé que he sido comprado con la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y te pertenece a ti. Es tuyo, Señor. En este momento rechazo todo pensamiento que no provenga de ti. Decido perdonar a los que me han herido y decido asimismo entregar todo mi dolor y enojo en tus manos. Resisto a Satanás como enseña Santiago 4.7 y todo su poder resistirá al diablo y huirá de vosotros. Y al tomar toda la armadura de Dios, te pido que impidas que Satanás y sus fuerzas demoníacas tengan influencia sobre mí. A partir de ahora y con el escudo de la fe, rechazaré y derrotaré cualquier pensamiento de falta de perdón que pudiera derrotarme. Someto mi vida a tus planes y propósitos, que como dice Jeremías 29.11, son planes de bendición. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me llamaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En tu nombre. Amén. Oh, que esta promesa se cumpla en tu vida. Que esta oración surja de tu corazón para liberarte de todo rencor y de todo aquello que pueda impedirte que hoy vivas bendecible. ¡Gracias! ¡Gracias!